Archie Torres desde La Rioja, bienvenido Archie. A este lo conozco. Días movidos. Días bastante movidos. Yo tengo preparado para estos minutitos que tenemos el título del comentario Carisma y Coraje. Un poco producto de lo que fue la presencia del gobernador riojano hasta ahora el único que se pronunció como pretender encabezar el justicialismo nacional. El nuevo justicialismo, digamos. Ese aval que recibió sobre todo el día viernes en Neuquén y General Roca. Donde la rioca hoy por hoy he resaltado tres temas. Uno justamente que acabo de mencionar, la posición de Quintela ante la renovación de autoridades del PJ. Los chachos que hoy por hoy ya se han anunciado en las últimas horas también que hay supermercados, hoteles e inclusive inmobiliarias de un grupo empresarial en Córdoba que los van a recibir. Y lo que me pedía también el tema de la expropiación de tierra. Prácticamente los 5.000 hectáreas que se le hizo a Ramón Díaz en la zona de Los Bogotes a unos 100 kilómetros de la capilla de Yohana 25 kilómetros de ahí de la zona de Patia. Ese tema me interesa especialmente. Contame un poco de eso. Contame un poco de eso. Sí, sí. Mira, yo en principio lo que tengo agendado en cuanto a comentario, prefiero, o si me permiten ustedes, es lo de Quintela que lejos de confrontar o enfrentar a Cristina Fernández de Kirchner, vamos a recordar que el mismo gobernador Yohana impulsó desde el comienzo de este año que lo que pretende son consensos y unidad. Es decir, un nuevo justicialismo, yo lo decía inclusive en los comentarios que hacíamos en el grupo de chat que tenemos, un justicialismo que puede enfrentar a este actual modelo nacional pseudo-liberal anarco-capitalista. Lo que no significa, repito, lo que no significa perder el interés por conducir el pejor. Bueno, es decir, quedó en claro que si hay interna, por parte de Quintela lo digo, él dijo que son bienvenidas. E incluso, en las últimas horas, se remarcó desde el propio Quintela, a él no le gustaría competir con Cristina. Pero si hay que competir, tengo que competir. Algo que significa no pelearme, lo voy a hacer. E incluso, hace un ratito yo les compartí a ustedes declaraciones que se conocieron en las últimas horas por parte del gobernador Yohana. Palabras más, palabras menos, tratamos de extraer un concepto de él. Y textualmente ponemos que no le estoy disputando a Cristina, porque no hay nadie, ella aún, o sea, Cristina Fernández de Kirchner, no es candidata, y atención a esto, lo que dijo Quintela, no la pueden someter a esta situación de escándalo. El que quiera salir, que salga, pero no se ponga bajo las polleras de Cristina, según lo que se conoció, repito, hace muy poquito. Y lo contrastamos también con algo que está publicado en el diario nacional Infobae, sobre que existiría una intención por parte de, en principio, su aliado, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, de hacer una suerte de mensaje a quienes están haciendo el armado en el interior del país, de que avalen la candidatura de Cristina Fernández. Pero, esto es política, y todavía hay mucho por desandar, faltan varios días todavía. Y recordamos en algún momento que Quintela, el gobernador de la Rioja, no, no es producto del marketing. Nosotros dijimos que es un dirigente formado a través del tiempo por distintos cargos, y hoy por hoy, en su segundo mandato, como gobernador de la Rioja. Además, no son, digamos, los únicos atributos que tiene este dirigente, el gobernador de Quintela, sino que tiene principalmente un gran liderazgo que lo viene demostrando a través de lo que ha hecho a lo largo del país, por visitas a las provincias, buscando consenso, buscando la unidad, avanzando justamente en la construcción del nuevo judicialismo, que brinde estas respuestas que está necesitando la sociedad argentina. Y permítame remarcar, en la semana, además de estar en Buenos Aires, además de estar en la provincia, un poco dio muestras de su visión que tiene sobre el rol que tiene que jugar hoy por hoy el Estado. Es decir, un Estado presente, acá en la Rioja, llegando con agua, luz y vivienda a sectores de capital privado, nunca va a llegar, eso siempre lo remarco. Se dotó de luz, como por ejemplo, para hacer una referencia o un ejemplo, en una vivienda humilde de un hombre llamado Amador, extendiendo una línea energética de unos 1.200 metros para que pueda contar con su energía eléctrica, y repito, haciendo referencia a que el Estado debe ser más eficiente, ordenado y transparente. Y conceptos que lo ha divulgado o lo ha expresado no hace mucho tiempo, también en la semana, ante un grupo de jóvenes aquí en la capital de la provincia. Y, como ejemplo, la Rioja, por ejemplo, está mostrando, a través de lo que es la administración de Quintela a nivel provincial, que se alcanzó, y algo que a nivel nacional, en algún momento se ha remarcado como una deficiencia, la cuestión de los 10.000 jóvenes vacunados con lo que es el dengue, estamos muy cerquita o estamos encima de lo que es la cuestión del dengue, una política provincial o estatal en materia de salud. Y lo que les decía, el mensaje hacia los jóvenes, en el sentido de que se propicia, insisto, en que se traslade a nivel nacional, un Estado presente que invierta en la gente en los distintos niveles, por ejemplo, también se ha materializado en su posición que ha tenido en la marcha de los estudiantes universitarios, que deben tener su espacio y garantizada la educación gratuita, fundamentalmente en lo que es el acceso al tema de transporte, que eso se hace aquí en la provincia, además también se les otorga una beca para que puedan acceder a los mismos elementos. También, por ejemplo, en lo que hace a la semana que se viene, ustedes deben tener presente también que este lunes, Quintela, en su periplo que tiene por el interior del país, y también lo va a hacer en la capital, en la ciudad de Buenos Aires, va a estar, lo habíamos comentado en este grupo que compartimos, que va a estar en la Morocha, allí en la calle Tucumán, en la ciudad de Buenos Aires, esto es mañana mismo, mañana lunes, y el miércoles lo va a hacer junto a Jorge Ferraresi, el ex ministro del área de vivienda, en el Centro Cultural Mercado, donde se va a abordar la construcción de una herramienta política para recuperar el gobierno. Y decíamos que, creo que también lo han remarcado ustedes, se sobresalen estos encuentros que ha tenido en la provincia de Nauquén, y General Roca, el general Roca, perdón, el aval que ha tenido ahí, de la dirigencia de institucionalismo de esa zona, fundamentalmente, de lo que es la dirigente, la jefa comunal de General Roca, rescatando algunos conceptos, donde dijo que, la intendenta, estoy cansada de las candidaturas a dedo desde la capital federal. Es la línea, un poco, que se viene materializando. Y respecto de, los otros temas, que lógicamente, van a ser, o son, de dominio público, usted me pedía, Martín, y también creo que, el compañero Cacela, hacer referencia a la cuestión de, las tierras allí, en lo que es la zona de los Mogotes, en la zona de los Llanos Yohanos, si le parece bien, hacemos una breve referencia. Dale. Bueno, concretamente, allí, en la zona de los Mogotes, existió hace, muchos años, además de asentamientos, de comunidades, originarias, y con el tiempo, se construyó, un hotel, que tenía, las características, de, esparcimiento, y de, descanso, para mucha gente, por las características, que hay en la zona, es decir, con aguas termales. Pero, en su momento, año 2003, 2004, se hizo una venta, por parte del Instituto de Tierras, de la provincia, al ex jugador, y, director técnico también, de la Selección, y de River, Ramón Díaz, que aproximadamente, no superaba, eran 75 mil dólares, la cantidad de hectáreas, por el total de hectáreas, que son, no más de 7 mil, de un total, de un predio bastante grande, que son como 40 mil hectáreas, aparentemente, porque, incluso hasta la fecha, por más que ha salido la ley, hace unos días, de apropiación, no está del todo claro, si fue una donación, o si fue una venta con cargo, es decir, que tenía la responsabilidad, la obligación, de Ramón Díaz, de destinarlo, a un emprendimiento, en donde, este, tenga las características, de turismo, lo cierto es que, en provincias como la Río, donde falta, por ejemplo, fundamentalmente, la cuestión del agua, y en esa zona, existe el agua, que se tomó una decisión, de expropiar, eso está contemplado, en la constitución, inclusive, en la constitución nacional, la posibilidad de protección, de tierras, declarar la asistencia pública, la idea, es justamente, un poco, eh, sintiendo, o, trasladando, el sentir, de la población, de ahí, de lo que es la zona, de Patía, o los mogotes, en el departamento, de independencia, que así se llama, eh, que demandan, la necesidad, de la utilización del agua, para la comunidad, sobre todo, uso, eh, ganadero, y uso, este, eh, para toda, lo que es la comunidad, eh, comunidad de la zona. En consecuencia, esa es una, un poco, las razones, de esta apropiación de tierras, ahí en la zona, del departamento, independencia, más concretamente, los mogotes. Y, eh, hay algo que, eh, lo quiero remarcar, un poco cerrar el comentario, este breve comentario, y que creo que también lo marcaron algunos de mis compañeros en el transcurso de su participación. Es notorio que la libertad avanza, toma parte en la interna del peronismo. Lo hace de una forma o dos. Ya con el radicalismo y el pro quebrado, y con esto concluyo, pretende que el peronismo siga el mismo camino. Por eso, eh, la interrogante o la pregunta, es qué puede pasar si el justicialismo no retoma su liderazgo. Es una buena pregunta, pero el peronismo lo va a tomar, porque hay figuras como Ricardo y como Cristina, que lo sostienen con capacidad, con actitud y con talento. Así que, punto cerrado. Y te agradezco mucho el informe, ¿eh? Fuerte abrazo. Feliz domingo para todos. Un abrazo. Feliz buen domingo.